Esta se canta fuerte, fuerte y en el estilo de mi compadre Iván, Iván Palos y el desafío musical. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer, dejaste, mis brazos, un amanecer. Y ahora cuentan por ahí, me cambiaste hacia tu forma de vestir, que a alguien me adorras con tu sonreír. Ya no me faltes decir, que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame. Al me sentir, lo que a mi te gustó, invéntame. Y dale como a mi un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel, invéntame, invéntalo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir, que no me faltes decir, que no me faltes. No me faltes decir, que no me faltes decir, que no me faltes decir, que no me faltes. Y ahora, ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame. Y obligalo a que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazle sentir, lo que a mi te gustó, invéntame. Y dale como a mi un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel, invéntame. Inventa lo que un día pudimos ser. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. ¡No, no, 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 no! Te ameis g waste. Y no, 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 no. Te ameis g waste. Gracias.